Música Ok, claro que sí compadre, vamos a brindarle un fuerte aplauso Que se escuche el aplauso para nuestra participante en esta buena noche Eso hombre Esos aplausos compadre, no los escuchamos la verdad Esos aplausos Y que porque esos aplausos quiero que se vuelvan dólares Eso compadre Ah verdad, ya no quisieron aplaudir porque me dijeron Porque no voy a repartir nada Claro que sí, vámonos rápidamente con este tema Claro que sí compadre Hay un acompañamiento de la bella dama Su hermanito y esto es tercer grado Música 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 Muy ilusionada estaba yo contigo, como fui tan ciega para no entender, era una aventura lo que tú buscabas, y yo por confiada donde fui a caer. Gracias a los novios, felicidades, nos vemos después, gracias. El participante canta muy bonito, mejor le vamos a dejar la chamba ahí, ándale pues, vámonos con más temas compadre, por ahí estaban pidiendo un corridazo, ahora por acá el gran caballero compadre. Un corridazo pesado ahí, llamado por ahí, el Ezequiel Coronado, como no, con todo el gusto ahí para la familia, como no. Vámonos rápidamente con este tema, con esa melodía, se lo entregamos de todo corazón al estilo de tercer grado, suena bonito y esto dice... Primero hicieron la junta y pegaron la carreta. Primero hicieron la carreta, se lo llevó a dejar la carreta. Fue un cósmico, comero también, se lo llevaron de todo corazón a la carreta. Primero hicieron la carreta y traje. Y que estaba la seca, las vacas en el corral, probaban y daban tristeza. Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Y el muchacho montado también llevaba pistolas Con treinta, treinta plateados Cuando esta bacha mostrando Ezequiel le dice a su hijo Hoy eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Todo y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí has venido Ezequiel Que lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y Ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya hablamos ¡Suscríbete al canal!